Hey, ya tu sabes, Don Misterio, el DMC, los number one, hey DM Music presenta la nueva evolución, donde serán las grandes estrellas Hey Harry, el reportero number one de lucha, todos los viernes, hey Don Misterio, punto net, punto terse, aterrorizante, arte, sigue aquí en mi frase Con idea perfecta, sinfonía de un cantante, con la idea más selecta, esa mejoría, llegarías a la meta Porque cotizado, mira, eso es lo mejor, mezcla de palabras porque soy un ganador Eso es básico, único, no soy un perdedor, desigido en palabras sin utilizador La televisora, cosa mira que es ahora, programa que controlas Mister Lucha, sí señora, un goloso papá León es conductora, sintoniza en tu rueda, el tinta en vista lucha, el Gerardo se transforma Para Canal 17, mucha gente se acomoda, mira, visión deportiva, enciende lo que es ahora Multifacético en ambiente, hey, que se siente, hey, que se siente papá Para informar a esa gente, hey, que se siente, hey, que se siente papá Multifacético en ambiente, hey, que se siente, hey, que se siente papá Para informar a esa gente, hey, que se siente, hey, que se siente papá Multifacético es el único, en la lucha tiene público, no crees que es el único que tiene peso, Robichow Que uno a uno va escalando en la terima y yo, el rendimiento de la lucha en mil batallas dos Que lo contemplen, en mis batallas duermen, en Jardín, a ver Mister Lucha respete Se hace Gerardo en la sección de los viernes, de pura lucha papá Multifacético en ambiente, hey, que se siente, hey, que se siente papá Para informar a esa gente, hey, que se siente, hey, que se siente papá Multifacético en ambiente, hey, que se siente, hey, que se siente papá Para informar a esa gente, hey, que se siente, hey, que se siente papá El coloso de mil batallas, el señor Titán, del 091087 Diseñador y entrenador básico, hey Gracias a Dios y a mi madre Kelly, a mis hermanos Edgar Nava Al Mister Justicia, al Capitán Moño y Beba A todos mis amigos que siempre me han echado la mano y a la raza El fútbol Para la hermandad 833 Para la tona y vecina, al padrino A Don Misterio y a todos los que han estado conmigo en las buenas y en las malas Hey Gerardo, dale, hey Pura lucha, ya tú sabes